Entrenando la mente Lección 118 Repaso de las lecciones 105 y 106 En estos repasos se nos pide repetir la primera idea a la hora en punto y a la media hora la segunda idea durante el transcurso del día. En las sesiones más largas por la mañana y otra por la noche se nos pide que dediquemos un tiempo a cada idea, cinco minutos o más, que cerremos los ojos y pensemos en ellas, permitiendo que nos vengan a la mente ideas relacionadas con las mismas. Mías son la paz y la dicha de Dios Hoy aceptaré la paz y la dicha de Dios en grato intercambio por todos los sustitutos de la felicidad y de la paz que yo mismo inventé. Déjame quietarme y escuchar la verdad Permite que mi débil voz se acalle para poder oír así la poderosa voz de la verdad misma asegurarme que yo soy el perfecto hijo de Dios A la hora en punto Mías son la paz y la dicha de Dios Media hora más tarde Déjame quietarme y escuchar la verdad Estas lecciones tienen como propósito que aceptemos que la paz y la dicha de Dios son nuestras, pero los sustitutos que nos hemos inventado nos impiden reconocerlo Ya tenemos la paz y la dicha de Dios pero el ego ha decidido que no son suficientes Buscamos la felicidad y la paz fuera de nosotros por eso decimos que no es suficiente Cuando deje de buscar fuera de mí mismo empezaré a tener pequeñas experiencias que me demostrarán que es así Tenemos que dejar de pensar que tenemos el control que sabemos lo que hay que hacer y lo que se necesita y tenemos que aprender a escuchar Deja que los pensamientos vengan y se vayan Hazte a un lado y obsérvalos Practica aquietarte y escuchar Amén 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 Amén